Es un gusto saludar en esta entrega de actualidad deportiva al defensor Edson Meléndez, quien formará parte de Sonsonate en los últimos torneos. Estamos con él a esta hora porque es novedad en la actualidad del del campeón nacional del rey de copa, club deportivo FAS, Edson Meléndez ya firmado por el plantel Tigrío. Edson, gracias por atendernos, por tomar esta comunicación con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Este, bueno, Mauricio y este gracias por la oportunidad y aquí estamos a la orden para cualquier pregunta. Bueno, Edson, ya es un hecho, ya es una realidad, ¿no? Ya es confirmado, ha firmado con el Deportivo FAS. ¿Por cuánto tiempo vas a estar ligado a la institución Tigría? Sí, ya gracias a Dios ya se se pudo llegar a un acuerdo el día de ayer, estampé la firma en el contrato y pues el contrato es para un año que implica dos torneos cortos. No costó ponerse de acuerdo con la institución asociada, Edson, sabemos que no es de ahora el interés que tenía FAS por tu persona, venía desde torneo anterior, pero tenías un contrato vigente con tu ex equipo Sonsonate. Sí, la verdad que fue bastante factible la negociación porque, como tú lo mencionas, desde torneos atrás venían interesadas en mi persona y pues incluso al finalizar este torneo para nosotros como Sonsonate ellos se pusieron en contacto conmigo y pues la verdad no costó, fue bastante accesible la negociación para ambas partes. Y aparte del interés que tenía FAS por tu persona, ¿tú también estabas interesado, Edson, en vestir la camiseta de los colores del Deportivo FAS? La verdad que sí, creo que como todo jugador, creo que es importante poder llegar a un equipo tan grande como FAS y pues creo que eso es una de las metas que uno se pone enfrente y pues gracias a Dios el día de ahora se me da la oportunidad de poder llegar al equipo. Bueno, Edson, ¿qué expectativas tienes de llegar a un equipo que recién fue campeón, que la sequía era grande y que no va a tocar quizás llegar con esa presión que tenía, una mochila de tantos años de no lograr el campeonato, cada jugador que llegaba, llegaba con la presión de sacar campeón al equipo, ahora el equipo en ese sentido puede descansar un poco, aunque obviamente siempre se le va a exigir el título porque así son las instituciones grandes, ¿no? Sí, la verdad que las expectativas en lo personal es poder llegar a aportar bastante al equipo, ¿verdad? Poder llegar a pelear un puesto de la mejor manera, ya que como tú lo mencionas, es un equipo grande y pues tiene que estar en la parte de arriba, como te digo, tratar la manera de trabajar el día a día, ya que como lo vuelvo a mencionar, los equipos grandes te lo exigen el día a día y pues nada, las expectativas como lo repito, es tratar la manera de darlo todo en cada partido y pues si se me da la oportunidad de poderme ganar la titularidad esperando sea así, este, darlo todo por el equipo y pues gracias a Dios, como tú como tú dices, el equipo ya 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 se quitó esa presión, por decirlo así, pues y ya uno como como nuevo puede llegar de la de la mejor manera, de la manera más tranquila posible y pues esperando darlo todo, como te repito. Bueno Edson, es importante también tener algunos compañeros o ex compañeros conocidos en la institución, también llega Kevin Ayala, ¿no? Con quien compartiste en Sonsonate. Sí, la verdad que tengo, la verdad he compartido solo tres, he compartido Camerino y como tú lo mencionas, estaba la contratación de Kevin Ayala y pues nada, esperando llegar a aportar, como lo digo, aportar humildemente al plantel, esperando sea lo más beneficioso para partes. Llegas a la posición donde el equipo quedó corto, ¿no? Ante la salida de dos jugadores, el plantel afrontó todo el torneo con dos únicos centrales y por ahí algunos jovencitos de categoría de reserva, es decir que también la responsabilidad para trabajar es es grande también, ¿no? Y la verdad que independientemente de eso, Mauricio, creo que uno siempre uno se pone sus metas, ¿verdad? Pues la meta mía es poder llegar al equipo, poder no ser ave de paso, como dice, poder llegar a marcar una época, por decirlo así, ¿por qué no proponerse eso? Y esperando todo pueda salir para mi persona. Y aparte de eso, me imagino que también el hecho de que Zarco Rodríguez esté dirigiendo a esta institución te ha motivado mucho más para llegar, ¿no? Sí, más que todo, como él me contactó también, días atrás me ha estado escribiendo y pues contar con el apoyo de él es bastante importante, contar con el consentimiento de él, creo que ha sido también una de las partes que me ha impulsado a poder llegar al equipo. Edson, ¿qué mensaje para la afición a la que te vas a deber a partir de este momento? ¿Cuál es tu mensaje para la afición del Deportivo FAS, el equipo más laureado y con más títulos del fútbol salvadoreño? Bueno, el mensaje en lo personal, creo que estén tranquilos, trabajaré el día a día porque FAS así te lo exige y eso implica estar en un equipo grande como FAS, trabajar el día a día y pues tratar la manera de ser mejor, como lo repito, día a día y pues nada, que estén tranquilos en esa parte que han hecho una contratación de que esperando todo salga bien, pueda dar los mejores frutos posibles y nada, como lo repito, tratar la manera de darlo todo en cada partido, si se me da la oportunidad. Queremos agradecerte porque siempre has sido muy amable para atendernos y bueno, pronto esperamos vernos en la pretemporada también del equipo Tigrillo, Edson. Un gusto saludarte, Mauricio, y pues nada, ahí estamos a la orden siempre y un saludo. Muchas gracias a Edson, Melén.